Te juro a mi amigo que te viena Y si a veces me pasa un poquito No lo hago de mal Cuando me pierdo No te desesperes Que solo hago por ti Lo que a mi me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tu me quieres Si tu me quieres Lo que a mi me gusta es que me sale Que me sale De esa forma sé si tu me crees Si tu me quieres A mi me gusta Me tenerte en la cabecita Y la engaña va con la ventiqueta Me coge mal como tu me vigila Porque me sigue la parada con la compuena Si tu improvisando De esta forma vida La sigo yo votando De esa forma sé si tu me quieres Si tu me quieres Te juro a mi amigo que no me estoy en la Y si a veces me pasa un poquito No lo hago de mal Y no es mentira Y no es mentira Y no es mentira Que tu me sale la cantidad Y tu me sale la fila Y no es mentira Y no es mentira Que tú me sé la cantidad Que tú me sé en una fila Lo que a mí me gusta es que me sé Que me sé Piso por no ser si tú me quieres Si tú me quieres Lo que a mí me gusta es que me sé Que me sé No sé por qué es que tú me quieres Si tú me quieres Otra vez el sol por no me llames Si no tengo cobertura Repite la llamada Y no te quedes con la duda Ando con mi hierro Y no miro el reno No me interesa el tiempo Yo sé que te preocupas Porque estoy en mi momento Y no es mentira Y no es mentira Que tú me sé la cantidad Que tú me sé en una fila Y no es mentira Y no es mentira No, 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 no Que tú me sé en la cantidad Que tú me sé en la fila Una fila Y no es mentira Y tú me sé en la cantidad Y tú me sé en la fila Y no es mentira Que tú me sé en la fila Que tú me sé en la fila Y no es mentira Que tú me sé en la fila ¿Ok? ¿Ok, Fabi? ¿Ok? ¿Ok?